Me das buena suerte, vamos a tomar un trago que sea fuerte Sebastián Yatra se encuentra con Badir Derbez en su gira con Ricky Martin y Enrique Iglesias Hola a todas y a todos, mi nombre es Garto Fue a través de su perfil de Instagram donde Badir presumiría su encuentro por todo lo alto Con los tres cantantes latinos, déjano en claro la gran admiración que tiene por ellos Quería pasar una noche increíble en Las Vegas y les puedo decir que lo logré Qué chingón es ver amigos rompiéndola No se pierdan el tour de Ricky Martin, Enrique Iglesias y Sebastián Yatra en su ciudad Neta, se las van a pasar demasiado bien escuchando y cantando todos sus hits Escribiría el intérprete de canciones como Te necesito al pie de su foto, como era de esperarse Los fanáticos de todos los fandom no tardarían en reaccionar a la publicación Sobre todo los de Badir, causando repuelo por las fotos que tendría con Ricky, Sebastián y Enrique Ganándose los halagos de algunos de cada seguidor Y por otra parte, muchos fanáticos aplaudirían que se les haya permitido mostrarse como todo un fan A pesar de que él también es una gran celebridad Entre las interacciones y likes, se destacaría la de su hermana Islín Como también del cantante Ricky, quien no ha dudado en corresponder el gesto de Badir Regalándole un like en su publicación Algo que los fanáticos del actor no dejarían pasar desapercibido Pues sin lugar a dudas, Badir Derbez se ha consolidado como unos artistas juveniles más completos Y es que además de su faceta conocido como actor y comediante El hijo de Eugenio Derbez También ha destacado de poco a poco como cantante de música urbana Y hasta bailarín Sin embargo, eso no quita que el joven de 31 años Admire a otros artistas Y cree que de vez en cuando se comporte como todo un fan Más allá de tener la oportunidad de conocerlos frente a frente a sus cantantes favoritos Tal y como sucedió este fin de semana Cuando Badir asistió al concierto que ofrecieron Ricky, Sebastián y Ricky en Las Vegas Un momento que quedaría para la historia de su vida Pues el integrante del clan Derbez Aprovecharía para meterse entre bambalinas Y conocer un poco más a estos tres grandes ídolos de la música latina Que finalmente pudieron arrancar su tour Después de prácticamente año y medio de tenerlo en stand-up Pues hay que recordar que poco antes de que la pandemia simplemente explotara Ricky, Martin, Enrique Iglesias y Sebastián Yatra Revelarían este dichoso tour El cual exactamente tres días después Sería prácticamente cancelado de manera inmediata Por la urgencia que estaba pasando en todo el mundo hasta el día de hoy Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra Ricky, Martin, Enrique Iglesias o Badir Derbez Te recomiendo que sigas a este canal Como también dejes tu like Para que así sepas en todo momento que pasa con los cantantes Mi nombre es Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!